¡Suscríbete! El comentario que es que Hay un error con el EconTicket, que es como una Configuración del Steam Que hace para Verificar la autoría De la cuenta, bla 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 Unas cosas así técnicas que no vienen al caso Lo que quiero decirles ¿Qué es lo que pasa con este error? Cuando vienes aquí Puedes jugar single player todo lo que quieres, pero cuando vas a un Servidor, miren lo que va a pasar Vamos a poner este servidor A lo mejor este entra, hay algunos Que no lo tienen puesto, pero la mayoría de los Servidores que están hechos por Steam Mira, te va a salir esto Te va a salir loading Ahora se pone loading y lean Tu verificación del ticket De EconT está fallida Entonces Hay una solución que pone el creador Y es que, aunque Valve ya dijo Que estaba trabajando para arreglar Eso en la próxima actualización De Steam Ahora mismo No se sabe cuándo se podrá arreglar Así que la manera de De arreglarlo En alguna manera De alguna forma Digamos como una Curvita para escaparnos del problema Y no tener que esperar a que Valve decida actualizar Es quitándonos Quitándonos Toda la ropa Todo lo que tenemos Todas las armas Así que mira Yo tengo por ejemplo Tres páginas de armas Tengo cosas del Que he comprado Y otras cosas Así que ¿Qué es lo que hay que hacer? Para Lo voy a ir haciendo Porque es que si no Esto es Es que si no Esto es Mira Vamos a desequip ¿Qué hay que hacer? Simplemente y sencillamente Hay que Desequipar Todas Todas Las skins Todas las skins Todo lo que teníamos De ropa De Probablemente tenían ropa De Mira a ver Todas las skins Que vean Por ahí Que ustedes Suelan tener La van A desequipar Todo 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 Se van a quitar Todo La verdad es que esto Me molesta mucho Porque a mi no me gusta Tener que quitarme las cosas Primero porque yo pagué Por esto Pero bueno A ver Desequipamos La katana de oro Esta La desequipamos También Esto No tenemos nada De la ropa La ropa no tenemos Problema Porque no la estamos usando Ya nos quitamos Toda la ropa Pero todo lo que son armas Mira el gorro festivo La peacemaker Todas las armas Todas las skins No las tenemos que quitar Pero chicos Cuando les digo Todas es Absolutamente todas Hay que venir A cada una Por la suerte Yo no tengo Demasiadas skins Ya he vendido Unas cuantas Para comprarme Unas cositas Mira esto También hay que quitarlo Vamos a quitar Absolutamente Todo Porque así Nos vamos a asegurar De no tener Más problemas Venimos aquí Desequipamos esto Esta la desequipamos Y esta la desequipamos Perfecto Y con esto Ya tenemos Desequipado Desequipado Todas las skins De armas Que tenemos Espero no haberme pasado Ninguna Ahora lo vamos a ver Si es que es verdad Vamos a venir Aquí Al servidor Y vamos a intentar Entrar a un servidor Ahora A ver que pasa Vamos a entrar Al mismo que estábamos A ver si ahora Ya podemos entrar Si ya entramos Vamos a también A trabajar En otro error Que voy a hablar Un poquito De él Vamos a ver Si podemos entrar Ahora Y es que ya entramos Ya está Al quitarnos La skin Ya está Así es Como se arregla Ese bug Fácil Sencillo Muy rápido La verdad es que Es un poco Tontería Pero Hasta que no se sepa Nada No vamos a tener Información De como hacerlo Ni nada Por el estilo Ya tiene la manera De arreglar El problema Del Econ Ticket Que parece Que les ha salido A algunos de ustedes No a todos Así que De verdad Que me alegro Un montón Por todos Los que no les ha pasado Pero Para los que les salían Ya lo pueden arreglar Solamente quiten Todas las skins De las armas Y la ropa Todos La quitan completo Así que Vamos a salir Vamos a salir Y ahora ya Le echamos un vistacito Ya podemos salir Del servidor Y bueno chicos Disculpen ese pequeño corte Ya estamos de regreso Vamos a explicar La otra parte De este video Que sería El problema O el crash De Rusia Como todos saben En la descripción Dejo el video anterior Que grabé Donde hacemos La verificación Del caché De la validación Perdón Del caché De la integridad Del juego Por si acaso En algún momento Borraron algún archivo De un turn Intentando hacer Una traducción O cosas así Que eso también Tenía algo que ver Ahora vamos a intentar Dos soluciones adicionales Ya les repito Y les digo chicos Esto no va a funcionar Para todo el mundo Esto puede que funcione Para una persona De doscientas O puede que le funcione A todo el mundo Y se arregle el problema ¿Cuál es el problema Con el mapa De un turn De un turn De Rusia El problema es Que el mapa De Rusia Es Digamos que Con el mapa de Rusia Al creador se le fue Se le fue Porque lo hizo Muchísimo más grande Que Washington La idea era hacer Un mapa Bastante grande Muy grande Donde uno no se aburriera Tan rápido Y uno tuviese que Tú sabes Caminar un poquito Explorar un poco Más grande la zona Así que hicieron El mapa muchísimo Más grande ¿Cuál es el problema Con esto? Que el problema El problema es que Al hacer el mapa Más grande Cuando el mapa Va a iniciarse Por ejemplo En un servidor Por ejemplo Cuando tú entras A un servidor Que tiene el mapa Cuando tú Intentas Loggearte al servidor Lo que va a ser Tu computadora O el juego Va a intentar Usar tu memoria RAM Para cargar De manera rápida Todo el mapa Lo hace Las armas Los zombies Los personas Los vehículos Todo Usa la memoria RAM Que es la memoria rápida De la computadora Para poder Cargar todo eso De esa manera rápida ¿Qué pasa? Si ustedes tienen Una computadora Bastante antigua O que tiene problemas Con el RAM ¿Qué es lo que va a pasar? Que no van a poder Cargar el mapa Porque se va a Sobrecargar el RAM De su computadora Y va a salir un error Que dice Memory leak Se quedó sin RAM O algo así ¿Qué es lo que significa eso? Que estás cargando Que están cargando Demasiadas cosas En el juego De manera muy rápida Y que la computadora Simplemente no puede Simplemente la computadora No puede Hay una manera De trabajar Para evitar eso Que he estado leyendo Hay algunas personas Que jugando con La Lo vamos a hacer aquí Jugando con El diseño El cómo se vea La pantalla Han logrado Que funcione Yo no voy A cambiarlo En el video Porque Porque voy Lo que va a pasar Es que simplemente Voy a perder La resolución De la pantalla Así que Cada uno Debería escoger Se vea bien Me han dicho Que puede Intentar Bajar la resolución Una 600 x 900 Es este Pero si yo quisiera Que lo bajara 160 x 768 Que no baja Muchísimo Lo dejes ahí Inicies el juego Y en teoría Podrás entrar Al mapa De Rusia Se va a ver Un poquito raro Se va a ver Quizás Distorsionado Algo muy grande Eso ayuda A que La carga Sobre la memoria RAM No sea Tan Ex Que he visto Que usan Para arreglarlo La otra manera Tiene que ver Con los gráficos Y Es Cambiar todo esto A low Como ya lo habíamos visto Pero es Es Todo Literalmente Ponerlo Todo 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 En lo más bajo posible Quitar todo lo que se pueda Quitar todo esto Quitarlo Bajar La 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 distancia De dibujado Y De Los objetos En pantalla Completa Lo más que se pueda Y entonces Iniciar el mapa Una vez Entres al mapa Que La memoria RAM De tu computadora Va a poder Digamos Cargar el mapa Sin tener que cargar Demasiados árboles Demasiados Edificios Demasiados zombies Vas a poder Entrar al servidor Y una vez Estés dentro del servidor Te va a tomar Un tiempito Te va a tomar Un segundos Pero entonces Vas Vas poniendo Un par de cositas Que se yo Vas aumentando La distancia De dibujado Empiezas a poner Las nubes Empiezas a poner Un poquito de mejoras Gráficas La hierba El viento La lluvia El terreno Las animaciones Poco a poco Vas cambiando Una cosa y la otra Hasta lograr Que Que puedas entrar Esto es una opción Que Muchas personas Me han dicho Que les ha funcionado Especialmente Amigos Y eso Que utilizan Para poder entrar A Unturn Cuando Es un mapa A mí lo hacen Cuando son mapas Custom Que hay mapas Custom O mapas Hechos por la gente Que son Más grandes Que Washington Más grandes Que Rusia Y con muchas Más cosas Así que Lo que hacen Para poder jugar Es un mapa Si no tienen Una computadora Con mucha RAM Por ejemplo Mi computadora Tiene 24 gigas De RAM Si no me equivoco 24 32 24 No recuerdo Ahora mismo Cuántos gigas De RAM Tiene mi computadora Así que Por el momento Puedo cargar Sin problema Pero si tuviese menos Digamos Tengamos 4 De RAM Hay una persona Que tiene 1 De RAM Pues lo recomendable Es quitar todo esto Ponerlo en low Quitar todo esto Poner esto en lo mínimo Entrar al mapa Y una vez esté al mapa Ya haya cargado El mapa en sí Por lo menos Lo que es El terreno El personaje Y las cosas Que tienes alrededor Entonces vas a poder Ir poniendo las cositas Poco a poco No vayas a ponerlo Todo de cantazo Porque se va a Crachear el juego Completamente Vayan cambiando Un poquito Lo que a ustedes Les guste ver Por ejemplo A mi me gusta mucho La calidad del agua Que se vea bien Así que Pueden intentar Cambiar un poquito La calidad del agua Para que se vea Un poquito mejor A mi me gusta también Que se vea bien La hierba Así que Pueden también Poner la hierba Lo que no les guste Lo quitan Y ya está Esta es otra Manera de arreglar Esto Esta es una Bajar todo esto A lo mínimo Entrar al mapa Y debes ponerlo otra vez Esa es una Y la otra Era la de cambiar El display A anteriores Por ejemplo La mía Es esta Cambiar la dos Hacia atrás Y antes de entrar Se va a ver Todo más grande Este símbolo Se va a ver Mucho más grande Mucho más feo Pero Se supone Que eso funciona Y ayuda No lo sé No lo he probado No he podido probarlo Yo pero me han dicho Que funciona Chicos Así que Como siempre les recuerdo Chicos Si no les funciona Si tienen algún error En específico Pónganmelo en los comentarios Chicos Me ponen Mira Yomo no me funcionó Me sale este error Y me ponen Comillas O paréntesis Lo que sea Y me ponen lo que dice El error Si el error es muy largo Le pueden sacar una foto Y me la envían a Facebook Me dicen Mira Yomo me pasa esto Y así yo voy Recopilando información Voy buscando en foros Voy intentando contactarme Con el creador del mapa A ver que me dice Y así Logramos Una mejor solución Chicos Tan pronto se resuelva El problema este Del Econ Ticket Probablemente haga otro video Para hablar un poquito De eso Para que la gente Ya sepa Que ya pueden volver A ponerse las skins Y todo eso Así que nada chicos Por ahora Esto va a ser todo por hoy Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que les haya servido Y que les haya ayudado Ya sabes que si tienen Alguna pregunta O comentario Lo pueden hacer En el cajón de comentarios Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós Chau Chau